Ahí tuvimos una situación donde Green, muy bien, con una mano abajo, bueno, logra contener lo que era el desvío de Joaquín Ceballos, ¿no? Linda llegada del Deportivo. Bien, acá está saliendo con la pelota, la tiene Kid. La devuelve por el medio, dejándosela para Pérez, Pérez para el ingeriano Everé. Arranca Everé, busca el remate, no puede, abre el juego para Ayala, que viene por la derecha. Ayala toca, dejando esa pelota, la está pidiendo abogado también. La van dejando más atrás para Ivo Cacheros. Arriba iba colocando esa pelota, estaba recuperando muy atento para quedarse con ella Martín Ferreira. Ferreira para Ceballos, corre Ceballos, se metió al área, está el primero y está Ceballos, tapó el arquero, tapó el arquero cuando Ceballos quedaba en el mano a mano. El árbitro cobra falta, árbitro cobra falta y penal, penal, penal para el Deportivo, creo que cobra el árbitro. Para mí no es penal, atención que hay chequeo de VAR seguramente, para mí no es penal, para mí hay un contacto durísimo contra Ceballos, pero es parte de la jugada. Primero llega Green, por arriba, puños arriba, despeja el balón y después la rodilla. Hay que ver la rodilla de Green, en qué manera sale, si la tiene muy extendida, ¿no? Es la única situación. Bien, ahí estaba, señoras y señores, en el mano a mano de Ceballos, el arquero salió desesperado. El árbitro entendió que fue penal. Para mí era chequeo de VAR, ¿no? Para mí no es penal, veo la jugada nuevamente, la puntea muy bien el jugador de Deportivo, pero Green salta con las manos hacia arriba, despeja el balón, tapa muy bien una pelota de gol, después hay un contacto durísimo contra el hombre de Deportivo, sí, es cierto, hay un contacto durísimo, pero de todas maneras, para mí, reitero, para mí no es penal. Bien, ahí va el arquero, el jugador del Deportivo está tirado en el piso allí sentido, van a ir al chequeo del VAR para este penal que ha cobrado el árbitro Burgos. Señoras y señores, veremos qué es lo que pasa, tengo tiempo para Darío López. Super Lucas 1 se espera en Calle Justicia, Juan Correa, Madonado Nuevo, tenemos todo en comestumería, la mejor ciencia del mercado de su mesa. Super Lucas 1, los mejores cortes, excelente calidad en carnes, estamos abiertos de 7 a 23 horas, con el teléfono 42-22-09-83 de Super Lucas 1. Bien, a ver, el árbitro cobró el penal, ¿eh? Ya, ya está. Ya está cobrado, y también el VAR ya lo llamaron, y se ve que ya dijeron que sí. Sí, por lo que pudo apreciar, Guirín saltó, despejó con las manos, y sacó la rodilla, no le pegó con la rodilla, y le pega con el muslo al jugador deportivo, pero primero toca a la pelota, y aparte, el ángel del golero. A ver, gracias por el penal, estoy loco de la vida, tenemos la situación de convertir, pero no cambia la historia, yo sigo pensando que para mí no es penal, para mí despeja. No hay un contacto, el arquero no va, el arquero se queda parado. No hay un contacto, el contrato, la definición, se viene el penal, Marcelo. Massimiliano Cantera tiene la chance, el Deportivo va a anotar el primero, larga carrera le va a pegar con el botín derecho, el árbitro va a dar la orden, llegó Cantera, tiró el gol, ¡gol! 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 Del Deportivo Maldonado, abajo, sobre el palo derecho, fuera, para anotar y gritar el primer gol del partido, se pone arriba el Deportivo de penal, Massimiliano Cantera, de una manera fantástica, un remate extraordinario del 10, nada pudo hacer el arquero, y a los 7 minutos, tiempo, se pone arriba el Deportivo, el equipo de Francisco Paladino, le pasa a ganar a Plaza, 1 a 0, de penal, Massimiliano Cantera, a los 7 minutos del segundo tiempo. ¡Golazo de Superlucas! ¿Qué me importa si es penal o no? Dijo Maximiliano Cantera, llegó, yo hago lo que tengo que hacer, definió como siempre, frío, bien fuerte, abajo, a la derecha, a la izquierda de Guirín, lo dejó sin efecto, se tiró el arquero de Plaza Colonia, pero el Deportivo gana un a 0. Maximiliano Cantera, otra vez, el gol. Lo que sí me gustó, es que ni siquiera fue a mirar el árbitro, ¿no? De arriba le dijeron que fue penal, así tendría que ser siempre.